Reforzando el trabajo técnico de su división pasturas, Agroterra desarrolló en la propiedad del Salao en Pailón un trabajo de fertilización foliar en pasturas empleando los productos Codafol N33 y Codafol Zinc, ambos desarrollados por la firma española Coda. El veterinario Jesús Paz, encargado de la división de pasturas de Agroterra, asumió que este trabajo se centró en constatar el aumento de rollos de pasto por hectárea. Lo que hemos hecho en esta propiedad es hacer un ensayo para hacer un aumento de rollos por hectárea justamente de estos lotes que son destinados para eso. En este caso hemos utilizado dos fertilizantes foliares, uno sería el fertilizante Codafol N33 que es un nitrógeno líquido específicamente para pastura y el otro acompañado con otro fertilizante foliar que es el signo. Justamente unos días atrás hemos hecho unos cortes en presencia del dueño de la propiedad donde hemos tenido un incremento de entre un 25 y un 35% en comparación con el testigo. Nos sentimos muy felices y sobre todo aportando nuevas tecnologías para el sector ganadero. Sobre el punto, Aldo Alianelo, gerente comercial de Agroterra, calificó como inteligente a esta nueva estrategia de nutrición foliar en pasturas, sobre la cual ya se trabaja hace año y medio en distintos predios y ferias en la zona este y norte, como es el caso de la agropecuaria Chajema y Exposoya 2018. Ya venimos trabajando hace más de año y medio en distintos predios, en distintas ferias, en distintos lugares, productores en la zona este, zona norte, para justamente mostrar estos resultados y esta diferencia tanto económica como productiva que se está dando en distintos lugares. Para el productor muchas veces no conocíamos, en realidad no se habían hecho trabajo sobre fertilización o nutrición foliar en pasturas. Romper estos paradigmas, una vez más, siempre tratamos de romper paradigmas de que la fertilización foliar no es eficiente, sin embargo sí y lo hemos demostrado mil y un veces en distintos cultivos y ahora con la potenciación que estamos dando a la división pasturas de Agroterra, aparte de todo el portafolio de insecticidas, herbicidas que tenemos, estamos demostrando ya en campo con productores reales que estos productos y estos manejos dan los resultados que ellos quieren. Recibir cinco o ocho rollos más por hectárea en estos potreros que tiene el productor designado para rollos justamente, son algo que beneficia a cualquiera y más aún en esta época crítica, la época seca. Pedro Gutiérrez, gerente administrativo de la propiedad El Salao, detalló así la experiencia con esta sugerencia de infertilización de pasturas desarrollada por Agroterra. Trabajamos con los de Agoterra en la parte agrícola y abrieron la carpeta de pasturas, entonces yo interesado porque soy agricultor y ganadero y bueno, tengo ciertos potreros bien detrimentados y potreros destinados para el rollo del confinamiento, entonces me propusieron el tema de fertilizantes para pasturas, una idea un poco fuera de lo común ya que todo mundo echa fertilizantes de base que son ureas y demás a la tierra y bueno, el foliar nos lo tomamos en cuenta más para la parte agrícola y nació esa idea de productos específicos para pasturas. Hicimos la prueba en potrero que estamos actualmente, es de corte que yo lo uso para hacer rollo y aplicamos estos productos, estos dos productos, el N33 y el zinc, básicamente estamos viendo los resultados que han sido muy satisfactorios, ¿no es cierto? ECO RURAL ECO RURAL Gracias por ver el video